¡Fa Mulán! ¡Presente! Hablando sin pedir permiso. Esta comió mucho picante. Muy flacucha. No será buena para tener hijos. Recita el último de los preceptos. ¿Y bien, Mulán? Cumplir las obligaciones con calma y respeto. También reflexionar antes de cantar. ¡Actuar! Eso te brindará honor y gloria. Por acá. Ahora, sirve el té. Para complacer a tus futuros suegros, debes mostrarte en el sentido de la dignidad y refinamiento. También debes ser equilibrada. Disculpe. Y callada. Podría devolverme eso. Un momento. ¡Eres una tonta! ¡Oh! 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 Creo que este arroz ya se coció. ¿Tú no? ¡Apágalo! 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 ¡Oh! 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 ¡Apágalo! ¡Oh!